Mátalo En 1970, el espagueti western estaba en plena decadencia Y aunque el yalo comenzaba su andadura, los productores querían aprovechar las infraestructuras del subgénero para ofrecer nuevas propuestas Mátalo es una de ellas, una extraña coproducción italo-española dirigida en 1970 por Cesare Canevari Que sería su segunda y última incursión en el subgénero y en el que se aprecia la influencia del movimiento hippie en el anacrónico diseño de vestuario y la psicodelia de la música A esta rareza del western hay que sumar el aspecto técnico con enloquecidos movimientos y giros de cámara Tomas desenfocadas, encuadres inusuales o la inclusión de intermitentes planos de detalle de un ojo vigilante Todo esto está envuelto con una música psicodélica y temas electroacústicos con solos de guitarra Asimismo, el director eliminó gran parte de los diálogos, sustituyéndolos por gestos, miradas, ruidos y otros recursos Barth, un forajido, está a punto de ser ahorcado en un pequeño pueblo del oeste Tú eres el pan bajado del cielo Pero en el último momento es salvado por una banda de mexicanos que acaban con todos los habitantes, dejando únicamente vivo al sacerdote Durante la huida, éste los mata por la espalda y se reúne con dos antiguos camaradas, Phil y Theo Con los que se refugia en Benson City, un pueblo abandonado A este fantasmagórico lugar llegará Mary, la novia de Phil y a su vez amante en secreto de Barth Los cuatro asaltarán una diligencia que transporta oro, pero Barth es alcanzado y dado por muerto Y abandonado por sus compañeros que regresan al poblado La rivalidad por apoderarse del botín entre los componentes de la banda se complica por la enigmática aparición de una misteriosa joven Una anciana enloquecida Tú y yo seremos los dueños de la ciudad Y un joven diestro en el manejo del boomerang Los actores principales son Lucas Tell, que ya había participado anteriormente en los Spaghetti Westerns Yo soy la revolución de Damiano Damiani Adiós Y Rekieskant, de Carlo Lizzani Que interpreta a un individuo que en lugar de portar revólveres lleva boomerangs Lo significativo es que Lucas Tell sea el personaje protagonista cuando realmente aparece a la media hora del metraje Y aunque su participación en la trama es decisiva, es Corrado Pani, que interpreta a un extravagante pistolero Quien se hace con el papel más destacado La belga afincada en España Claudia Gravi, que aporta ese tono sensual con su comportamiento seductor y provocativo Es la primera vez que echamos el guante a tanto oro La estupenda actriz teatral Ana María Noé, que participó en media docena de Spaghetti Westerns, es la alocada dueña del poblado, la señora Constance Benson Luis Dávila es Philip Dávila debutó en el género junto a Alex Nicol en Relevo para un pistolero, de Ramón Torrado Ánimo muchacho, con voluntad se consigue todo Y participaría en un total de 8 Westerns con papeles destacados, protagonizando Dinamita Jim de Alfonso Balcazar Desde allí arriba les están apuntando con un rifle Nos encontramos ante uno de los más curiosos Spaghetti's, cuyo director intenta mezclar distintos géneros como el suspense o incluso el terror Manteniendo rasgos típicos del Western Mediterráneo, como la moralidad de sus personajes, que matarán, engañarán y traicionarán a sus compañeros con tal de hacerse con el botín Su carga de venta, como la matanza que se produce al comienzo de la cinta, o las escenas de tortura En este caso, con un claro componente sadomasoquista Podríamos destacar la inquietante secuencia cuando Bart es liberado, se enfrenta a una mujer de luto que primero quiere dispararle Luego corresponde a sus besos y finalmente se suicida O el mareante tiroteo de Todos contra todos, donde Bart corre detrás del burro en busca del oro Mientras la cámara realiza continuos travelings circulares Que termina con un extravagante final, donde el joven, interpretado por Lucas Tell, mata a uno de sus oponentes lanzándole sus boomerangs Aunque es un film poco aceptado por los fans espagueteros Hay que tener en cuenta que su aspecto visual está próximo al fin experimental y surrealista Y merece por lo menos ser conocida por los seguidores del espagueti western debido a lo singular de su propuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!